Poco a poco No sé qué historias pensabas tú de mí Nada más lejos de la realidad Si en algún momento te he hecho llorar Si en mis palabras te hacen dudar Si en mis caricias tú ves la verdad En tus silencios no me quieras castigar Aquí no hay una guerra que ganar Ni un culpable a quien juzgar Nada es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor Siempre jugando al amor Aunque en mis ropas huelas a traición Que imagines cosas que no son La vida es permanente adiós Quemando las horas entre los dos Si en algún momento te he hecho llorar Si en algún momento te he hecho llorar Si mis palabras te hacen dudar No es fácil cuando se trata de dos Siempre jugando al amor 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 Siempre jugando al amor